Dios te bendiga, te saluda el evangelista Joel Cazañez del Ministerio Huella de Unción y quiero invitar a los pastores y líderes del área de Washington, Maryland, Virginia y otros estados a nuestro cuarto congreso de pastores y líderes 2020 bajo el lema Crece, será el sábado 25 de enero desde las 8 de la mañana en adelante Lo que sucedió el año pasado fue terrible, poderoso, lo que Dios hizo con nuestros pastores y líderes Así que ya comenzó nuestra registración, así que visita nuestra página web huellasdeunción.org o puedes llamar a nuestro número ministerial Recuerda, es el sábado 25 de enero desde las 8 de la mañana en adelante en el 4205 de la Aspen Hill Road en Rockville, Maryland No te lo puedes perder, pastor y líder, date cita a Crece 2020 Dios te bendiga